Aquí está la salida, inmediatamente el ruski en el río demuestra velocidad, Escabel, Abuelo Mago por el medio, también busca camino adentro, ahí está el ruski sobre Escabel, Abuelo Mago, Abraham Augusto, afuera está el empleado especial, Brom, Winston Green por el medio, último Sarcamo, entra en los 800 metros el ruski, medio cuerpo, Escabel, segundo, en el tercero Abraham Augusto, Winston Green avanza afuera, adentro queda Abuelo Mago y por el medio, Special Brom, en los 600 metros el ruski, mantiene un cuerpo claro, en el segundo, Winston Green por fuera, viene avanzando con Abraham Augusto y también Special Brom, entramos a la recta con el ruski adelante, Winston Green aprieta el paso afuera y también Special Brom, últimos 300 metros el ruski en el comando, Winston Green, Special Brom por fuera, está en el comando el ruski, Special Brom lo busca afuera, el ruski adelante, Special Brom en el segundo, Winston Green tercero, 100 metros, el ruski por delante, Special Brom segundo, el ruski adelante, el ruski y el ruski sobre Special Brom, después Winston Green, adentro, está llegando ahí Sarcasmo con Abraham Augusto, Abuelo Mago, después Estabético y último Escabero.